¡Marrecio! No pierdas el tino Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Fuera! A ver quién sigue, a ver mamá, dónde está la mamá Ahí no está la mamá Bien, a ver, quién sigue Ahí está Dale, dale, dale Porque si lo pierdes ¡Marrecio! Si no, no le van a dar a la piñata ¡Marrecio! Ya le diste una Ya le diste tres ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, otro pequeñín ¡Eso! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste tres! ¡Fuera! A ver, otro pequeño A ver, otro pequeño ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Todos! ¡Dale, dale! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás y no les van a pegar! ¡Dale, dale, dale! ¡No los oigo cantar! ¡No pierdas el tino Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Fuera! ¡No! ¡No!